El presidente Gustavo Petro parece que no suelta al exmandatario Iván Duque. Ahora le lanzó una aguda indirecta por su pasión por la música. En un evento público en Arauca, Petro se fue de frente e indicó que encerrarse en la casa de Nariño lo obligaría a tocar guitarra o bailar o a tocar una maquinita. Dijo que él sí sale de la casa de Nariño a visitar las regiones de Colombia y a visitar varios países. Nosotros en las discusiones internas del gobierno alrededor de lo que viene aconteciendo sobre el tema de seguridad hemos hecho algunos análisis basados en algunos datos que tenemos de nuestro propio contacto físico con la sociedad colombiana en regiones que visitamos. Mi gobierno nos ha encerrado en un palacio allá en el centro de Bogotá. Ha salido, ha salido al mundo y ha salido al país. Al mundo para saber qué es lo que está pasando. Para jugar un papel protagónico, no marginal, como siempre ha sido. Y aquí en Colombia, porque obviamente un gobierno tiene que aterrizar en todas las esquinas de la sociedad colombiana si quiere ser eficaz. Recientemente Duque compartió en sus redes sociales su nueva pasión, una faceta de DJ. Ya se sabía que el expresidente tenía una profunda pasión por la música y por tocar la guitarra. Siempre es un gusto disfrutar de la música, mezclar y encontrarnos con la posibilidad de crear. Entre Petro y Duque se han registrado varias pullas por cómo avanzan las políticas públicas del actual gobierno, especialmente por los supuestos beneficios a criminales amparados en la paz total. Síganos y no olviden ingresar a la página web www.semana.com